El talento creativo de los jóvenes fue premiado en el primer concurso nacional de creatividad e innovación con emprendimientos juveniles. Seis iniciativas se destacaron en esta plataforma que impulsa la promoción del emprendedurismo. En un proceso de acompañamiento integral a los jóvenes que se inscribieron, 283 jóvenes se inscribieron con ideas novedosas, creativas y con posibilidades de iniciar negocio. Entonces eso a nosotros nos da un campo de trabajo más amplio. Vamos a seguirles acompañando, vamos a seguir impulsando que ellos puedan establecer esos negocios. Los participantes defendieron sus proyectos ante el jurado calificador, quienes además recorrieron cada uno de los stands para conocer de cerca los alcances de cada uno de los proyectos. Asimismo se dieron a conocer los tres primeros lugares donde el jurado tomó en cuenta la innovación y creatividad, además de componentes de carácter social, utilidad a corto plazo, potencialidad de comercialización a bajos costos, sostenibilidad y estabilidad. Tuvimos diversos sectores en los ganadores. Tuvimos el sector salud que fue el primer lugar. Muchachos jóvenes de segundo año, culminando segundo año de medicina, que vinieron con un proyecto innovador que tiene que ver con un nebulizador más económico, un nebulizador que no necesita luz eléctrica, más accesible, que viene a tener ese componente social, ese impacto social en nuestro país y que despierta esa creatividad también de ellos de poder innovar y poder tener esta solución a esa necesidad. También tuvimos como segundo lugar el tema de producción, que para nosotros desde el gobierno es un ámbito muy importante y poder ver cómo la juventud propone soluciones también con el tema del cultivo hidropónico, que fue el ganador en segundo lugar y como tercer lugar el tema de comercio electrónico, vinculado a lo que es productos nacionales de diseño. La verdad es que fue muy difícil para todos, ¿verdad? Porque todos se merecen el primer lugar, pero teníamos que dar un primer lugar y por esa innovación, hey, Britain, felicitamos. Bueno, primeramente gracias a Dios por haber permitido estar acá y gracias al gobierno por apoyarnos con esta feria. Al haber ganado el primer lugar, pues nos sentimos orgullosos de haber llegado hasta este punto. El concurso nacional de emprendimiento e innovación es un excelente método para emprender a los jóvenes que sigan en el mundo del emprendimiento y crear nuevas empresas para desarrollar el desarrollo económico del país. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa impulsando el espíritu creativo en las familias nicaragüenses en el modelo de economía creativa. Carla Torres, Multinoticias.